...que habían dado por muerto a un enfermo, o un enfermo en esta situación, Renal, precisamente, valga el juego de las palabras, pero Quique, minutos después, revivió. Es así, adelante. Buenas noches, Cecia, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Efectivamente, nos encontramos en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde están indignados pacientes que padecen de insuficiencia renal. Y es que, tal y como usted lo ha dicho, Cecia, hoy han dado por muerto a uno de sus compañeros. Lo llevan a la morgue y cuando está en la morgue, no minutos, sino que horas más tarde, los guardias se dan cuenta que este está vivo. Y ellos están preocupados porque así le pueden dar a cualquiera de ellos por muerto. Pero acá me acompaña Daniel Madirena. Coméntenos sobre este caso de su compañero. ¿Qué es lo que ha pasado, Daniel? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Pues, lo que ha pasado hoy fue que nos damos cuenta que el compañero Manuel Contreras, de Comayagua, que es un paciente renal, de ya tiempito, que acompañándonos nosotros los días lunes, miércoles y viernes, está en la observación y lo dan por muerto. El compañero, pues, falleció, tuvo una falla, a ver qué pasó, pero lo dieron por muerto. Después nos damos cuenta, lo llevan a la morgue, normal y todo. Ahora más tarde, pues, revive el compañero y salen con él para, supuestamente, para el octavo piso. Y después nos damos cuenta que está en la observación. Bueno, la cosa es que está vivo. Lo dieron por muerto, pero está vivo. O sea, preocupación por nosotros porque imagínense, a cualquiera de nosotros, los pacientes que están acá, le pueden decir lo mismo. Y vivo, o sea, ¿qué pasó? Pues, inexplicable. Ahora, Daniel, ¿cómo se dan cuenta? ¿En qué momento ustedes se enteran de que él está vivo? Me dice que fueron los guardias que se enteraron, pero porque él habló. O sea, él se levanta y hace señas de que está vivo. Pues, los rumores de ahí dan que empieza a hablar. ¿Verdad? Son rumores que se dieron ahí, cómo se levantó y empezó a hablar. Pero no exactamente puedo asegurarle porque no estaba yo ahí. Pero sí son rumores que se dan que él habló y lo llevan directamente para arriba otra vez. Eso porque ustedes no estaban en el lugar donde él ya estaba muerto, supuestamente. Ahora, ¿usted sí confirma de que él está vivo? ¿Ya lo han visto? ¿Han hablado con él? ¿Ya están en otro piso? No, no hemos hablado con él. No, él está vivo. No nos ha dado chance para hablar con él porque no tenemos, no somos familiares, no somos nada de él. Entonces, realmente no sabemos qué lado lo tienen. Ahora, ¿pero qué les han dicho los médicos o las enfermeras que son quienes los atienden? No, nada. Nosotros completamente eso es una información familiar. A nosotros no nos pueden decir si falleció o no falleció. Es solo al familiar realmente, no a nosotros. O sea, a nosotros nos compete lo que nos vienen a decir, los rumores. Pero es cierto, muere y revive. Llegará a Dios el milagro que tuvo que haber hecho porque ahí es Dios. Porque si los médicos lo dieron por muerto y nuestro compañero revive, eso es un milagro de Dios. O sea, alabado a él, pues. O sea, hay que ver en ese aspecto que ahí es donde miramos que no la ciencia siempre tiene la razón. Ahora, pero también puede ser negligencia médica. O sea, porque ya le habían dado por muerto. Pues, hay que ver. La investigación, el seguro las tiene que hacer. ¿Verdad? De lo que pasó, a qué horas pasó, cuánto tiempo pasó. La investigación, el seguro, o sea, la tiene que hacer. A nosotros nos compete denunciar esto porque a cualquiera de nosotros, pacientes renales, nos puede pasar. Esa es la preocupación por parte de ustedes. Esa y otras que se han dado ahorita aquí en la sala, que usted las va a conocer por parte de los compañeros. De lo que está pasando. Bueno, ahora, también, compañeros, rápidamente, ellos quieren, bueno, quieren denunciar porque se les ha dado un turno C, el cual a ustedes no les favorece. No, claro que no. Incluso un turno inexistente. Solo por no pagarle dos horas extras a las enfermeras, pusieron 38 pacientes a un turno C que es inexistente porque el paciente está saliendo a las 3 de la mañana, 2, 3, 4 de la mañana. Todo porque a las enfermeras no les gusta meter al turno desde las 7 de la noche, que ya hay máquinas. Digamos, ahorita a las 8 de la noche ya hay hasta 10, 15 máquinas solas. Y les dicen a ellos que no, que tienen que esperar hasta las 10 de la noche. Entonces, ustedes sabrán y verán con los compañeros porque realmente da pesar que solo por un grupo de enfermeras a favorecer al paciente renal se le está desfavoreciendo sillas de ruedas, personas de tercera edad, que no tienen cómo irse, se les violenta sus derechos, duermen en bancas, duermen en pisos. O sea, todos estos derechos humanos están queriendo trabajar, ayudarnos, pero es bien difícil porque el Seguro Social no es responsable de la seguridad de las personas. Él nos ha dicho, nos dijeron, nosotros no somos responsables de darle seguridad, pero estas personas los hacen que salgan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Incluso trabajan hasta las 6, un turno de 10 de la noche a 6 de la mañana y el paciente renal llega a veces a las 4 de la mañana, no lo quieren dializar porque es que a ellos les toca el turno de las 6. O sea, esto es una violación a los derechos humanos de cada uno de nuestros pacientes y compañeros como somos. Puede entrevistar a los compañeros y mala calidad de heparina porque el paciente se le está coagulando la sangre y se le está botando prácticamente una pinta de sangre cada vez que se le coagula la sangre. Ahora Daniel, ya para finalizar nuestro contacto, ¿me reitera el nombre del paciente a quien se le había dicho que ya estaba muerto y que se revivió, por favor? Manuel Contreras, es de Comayagua, él. Manuel Contreras, él venía acá seguido con ustedes. Sí, el día por medio, el lunes, miércoles y viernes. ¿Contreras? Cabrera, Manuel Cabrera. Sí, Manuel Cabrera. ¿Sabe cuántos años tiene él? No, no, no le aproximo los años. Bueno. Aquí queremos denunciar a tu compañero. Muchísimas gracias. Gracias.